El emoción del universo Que suerte tenerte Cuanto amanece me sigues el fuego Quererte Que muchachos, ahora si, vamonos Ay galancito, galancito Cuando será el día que no se jale una torta Pero mientras él va arreglando este asunto Nosotros le vamos a presentar una nota muy interesante Acerca del río Zarapiquí Este que estamos apreciando y escuchando Y bueno, pues justamente fíjense que en pleno Año 2015 Su agua es tan cristalina que todavía se pueden observar Nútreas, así es que vamos a ver esta interesante Información mientras le ayudo un poquito al galán Demole galán, le ayudo Estas fotografías son prueba fehaciente Ellas habitan En uno de nuestros ríos Por eso recorremos 80 kilómetros Para llegar a este lugar Zarapiquí Y su imponente río En compañía de Don Juan salimos En busca de las nutrias Aunque tenemos claro Que encontrarlas será difícil Porque ellas son solitarias Y no se dejan ver fácilmente por los humanos Pocos minutos bastan para ver las bellezas de este río Pájaros como el martín pescador La garza tigre O las ningas Son parte de la fauna de este lugar Y aunque no aparecen nuestras protagonistas Juan, con cámara en mano Toma fotografías como estas Más o menos unos 22 años Un poco más de estar operando Lo que es el tour en el río Sarapiquí Sabes que una de las cosas O formas de darnos cuenta Que no hay contaminación O que los ríos no están contaminados Son las nutrias La nutria es muy sensible a la contaminación Y una de las formas de darnos cuenta Que no hay contaminación Es por la nutria Y el río Sarapiquí tenemos nutrias Son solitarios Diurnos y están en peligro de extinción Porque son muy sensibles A la contaminación De peces principalmente Camarones de río son los que continuamente Una vez por allá Iguanas Son muy buenas De hecho He logrado apreciar Siguiendo las iguanas En los árboles No tan arriba Pero en las raíces He podido apreciar En determinado momento Alguna iguana Alguna novia Cazando o siguiendo una iguana Nuestro recorrido finaliza Después de dos horas Y cuando pensábamos Que no la íbamos a ver Más que en fotos Apareció una nutria Solo unos segundos Captamos su imagen Yo las he visto En el día Una vez Y por semanas Pongámosle dos veces A las semanas Sí ¿A qué hora es común Verlas a ellas Y qué es lo que andan haciendo Por el río? En la mañana De nueve a diez Y en la tarde Pongámosle De tres a cuatro De la tarde a cinco Se pueden ver Y qué es lo que andan haciendo Cazando Cazando pescado Camarón Pongámosle guavina Todo lo que es pescado La logramos apreciar Muy poco Debido a que una nutria Puede estar bajo el agua Hasta seis minutos Sin salir a la superficie Pero estas breves imágenes Nos bastan Para confirmar La existencia De estos animales Que habitan en este río El Sarapiquí Y que son la mejor prueba De los limpias Que están las aguas ¡Gracias!